¿Estás buscando obtener una nueva interfaz para tu estudio? ¿Actualizar la interfaz de tu estudio? ¿Cómo le haces para saber si es el mejor momento para hacerlo? En este video te voy a compartir 5 indicadores que te ayudarán a tomar la mejor decisión. Mi nombre es Héctor John de Adoproducción. No te vayas a ir. Quédate aquí conmigo y vámonos a la intro. Uy, pues muy bien. Vamos a platicar sobre las interfaces. ¿A quién no le gusta tener un nuevo juguete en el estudio? Yo levanto la mano. Y sobre todo si se trata de algo como la interfaz, uno de los motores fundamentales en nuestro estudio y también parte fundamental de la calidad sonora de nuestras grabaciones. Por supuesto, hay que prestarle bastante atención. Mi intención con este video entonces es tratar de aclararte un poquito más el panorama y ayudarte a tomar la mejor decisión. Que realmente esa inversión que tienes en mente hacer valga la pena y no sea simplemente un gasto innecesario. ¿Ok? Bien, así que vamos a pasar. El primer indicador es porque necesitas más entradas. Probablemente puede ser que tengas una interfaz de una entrada o como la Scarlett Solo, por ejemplo. O que tengas una interfaz de dos entradas pero dices no, yo necesito más entradas porque puede ser que te moviste a un nuevo estudio y tienes la posibilidad ahora de grabar baterías o quizá quieres grabar a varios músicos a la vez, pues por supuesto necesitas más entradas. Simplemente quieres expander un poco tu paladar de opciones, poder conectar varios micrófonos, probar varios, lo que tú necesites, pero necesitas más entradas. Pues este es un excelente indicador de que lo necesitas hacer. Creo que está muy claro, ¿no? O sea, quizá con un micrófono pues ya no te está dando. No sé, igual estás grabando tu voz por una parte y después la guitarra por otra parte y los quieres grabar a la misma vez, pues ya sabes qué es lo que tienes que hacer. El segundo indicador es que quieres actualizar la calidad de tus preamplificadores. Y esto es una parte muy importante. ¿Ok? Normalmente las interfaces de entrada, o las que son más económicas, en donde sufren es en los preamplificadores, porque las compañías si quieren bajar los precios de manufactura, pues tienen que bajarle en algún lado. Normalmente le bajan en la calidad de los preamplificadores. Por eso te vas a encontrar interfaces de entrada, con una entrada, por ejemplo, de 100 dólares y te vas a encontrar interfaces de una entrada de 500 dólares, 600 dólares. Es porque normalmente los preamplificadores son de mucha mejor calidad. Lo que no quiero que hagas es que simplemente te vayas como por la nueva interfaz que salió y dices, bueno, no, pues es que es porque tiene mejores preamplificadores. Ok, sí, pero ¿realmente sabes cómo suenan los preamplificadores de tu interfaz? O sea, ¿ya pasaste a tiempo con ella? ¿Ya te empapaste en cuestión a las grabaciones que puedes hacer con ellas? O sea, decir, oye, ya lo probé en muchísimas fuentes, ya lo probé en varios lugares dentro de mi espacio y pues simplemente me siento limitado. Quizá ya tuviste la posibilidad de probar alguna otra interfaz en otro estudio de grabación, la comparaste con la tuya y dices, oye, pues sí se escucha bastante diferente. Pero lo más importante y que tenemos que prestar atención es que no le podemos echar la culpa por completo a la interfaz o a los preamplificadores porque hay muchos factores que tienen que ver en la calidad sonora. Desde el instrumento, desde el instrumentista, desde, por supuesto, la acústica también. Entonces, si vas eliminando esos factores de la ecuación y dices, ok, ya tengo un buen instrumento, ya tengo un buen músico, ya tengo mi espacio tratado acústicamente y aún así la calidad de mis grabaciones no me está dando, ok, entonces puede ser un buen momento para que actualices tu interfaz y busques interfaces con mejores preamplificadores. Y otra parte importante también es que dices, quizá ahí puedes sacrificar algunas cosas por otras. Oye, ahorita tienes una interfaz de cuatro entradas, no tan buena, pero dices, bueno, igual y puedo sacrificar esas cuatro entradas porque normalmente utilizo máximo dos, pero voy a obtener una mejor interfaz con mejores preamplificadores, quizás sí dos entradas, pero con una mejor calidad sonora. Entonces eso, pues es una decisión que tú mismo tienes que evaluar y tú mismo tienes que tomar. El tercer indicador es que necesitas una mejor distribución de audífonos. ¿A qué me refiero con esto? Esto normalmente va a ser en el caso de que ya estés colaborando con otros músicos, o que eres productor y estás trabajando con intérpretes, etc. Si estás trabajando tú solo, normalmente esto no va a ser un factor tan influyente en la toma de decisión de la actualización de una nueva interfaz. Ok, pero si es necesario, sí, sí, perdón, si estás trabajando con otros músicos, entonces sí puedes algo a considerar. ¿A qué me refiero con la distribución de audífonos? Normalmente ciertas interfaces te permiten hacer mezclas independientes para la cantidad de audífonos que puedas conectar en esa interfaz. ¿Por qué es importante esto? Porque en muchas ocasiones si estás trabajando con, no sé, un cantante, por ejemplo, pues habrás escuchado, oye, ¿le puedes subir un poquito más a mi voz? ¿Le puedes poner un poquito más reverb, por ejemplo? Dices, ok, sí, por supuesto, pero a la hora de tú subirle el volumen a su voz y el volumen a su reverb, pues ese volumen también se sube para ti, para tu mezcla. Bueno, pues ahí, con la distribución de audífonos, puedes lograr una mezcla independiente para el artista y tener tu propia mezcla para enfocarte en otro tipo de detalles, ¿no? O si estás grabando varios músicos a la vez, pues quizá cada uno te pide su propia mezcla. El guitarrista te va a pedir más guitarra, el bajista te va a pedir más bajo y el tecladista te va a pedir más piano, ¿no? Si tienes la posibilidad de hacerlo, pues por supuesto es mucho más pro. Y es algo, pues, muy importante a considerar porque si quieres sacar lo mejor del músico, del intérprete, pues tienes que hacer que se sientan lo más cómodo posible en el estudio. Y si eso, pues va de la mano en que necesitan escuchar su propia mezcla como ellos, los balances que ellos quieran, pues sí es algo muy importante a considerar y que puede influir, por supuesto, en obtener una nueva interfaz. El cuarto indicador es la conectividad. Puede ser el caso que hayas actualizado tu computadora, ¿no? Y ahora tienes conectividad de USB-C o Thunderbolt 3, por ejemplo, en donde la transferencia de datos es mucho más rápida y eso se traduce a una mucho menor latencia cuando estás grabando. La latencia, pues, es el momento en el que tú tocas, por ejemplo, un instrumento y el momento en el que se tarda para que tú lo percibas, ¿no? Normalmente esas interfaces de USB-C o Thunderbolt 3, pues, tienen una latencia muy mínima que prácticamente, pues, no percibes, no la percibes. Con interfaces como USB-C o Firewire, a veces sí puedes tener una latencia más grande y se vuelve un problema. Aún así, yo no le daría tanta importancia, o sea, vaya, no influiría tanto en mi decisión la conectividad a como, por ejemplo, el preamplificador o la cantidad de entradas o la distribución de audífonos, ¿no? Porque yo aún así creo que todavía con interfaces de USB 2 puedes trabajar sin mucho problema. Pero claro, cuando estás buscando ya interfaces con conectividad USB-C Thunderbolt 3, también tienes que tomar nota de que son interfaces que van a ser más costosas. Ahora, también normalmente estas interfaces pues ya tienen mejores preamplificadores, tienen la posibilidad de distribuir audífonos, entonces ya empiezas a ver cómo se empieza a sumar, ¿no? El quinto y último indicador. Híjole, este la verdad es que es sumamente relevante para el momento, ¿no? Sobre todo en este 2020, 2021, los últimos años. Es una cuestión de preferencias, pero yo creo que para el usuario de Home Studio sí es un factor muy importante y es que quieras iniciar a grabar con procesamiento de SP. Hay interfaces como por ejemplo la Universal Audio Apollo o la Antelope o la nueva Pro Tools Carbon que te permite grabar con plugins de SP en tiempo real. Esto significa que estos plugins dedicados van a utilizar estas tarjetas de SP para procesar, no van a consumir recursos de tu computadora, pero lo más importante es que puedes grabar con ellos en tiempo real, es decir, puedes imprimir los plugins que estás utilizando directamente a la señal, directamente al DAW que estés utilizando. Yo, por ejemplo, soy un usuario de Universal Audio desde hace mucho tiempo y me encanta toda su plataforma, me encanta el funcionamiento, me encanta el sonido, los plugins, porque prácticamente es como si tuvieras un estudio de grabación súper profesional, pero en el mundo digital. O sea, tienes amplificadores como los NIV, como los API, tienes compresores como el LA-2A y el 1176, vaya, muchas, muchas opciones que puedes grabar en tiempo real como si realmente estuvieras en un estudio de grabación y suenan muy bien, ¿no? Para, como te digo, para el usuario de Home Studio, pues creo que ahora en día, pues creo que ahora en día es sumamente relevante porque ya no tienes que invertir una cantidad estratosférica en periferia analógica y lo tienes directamente en tu computadora. Una vez más, esto va a expensas de que la interfaz pues va a ser más costosa, normalmente los plugins de ESP terminan siendo también un poquito más altos, pero sinceramente la calidad sonora es muy, muy buena. Si quieres ver un poquito más videos de la Universal Audio, lo puedes buscar por acá en el canal, quizá te pongo por aquí algún link donde puedas acceder, pero sí es algo muy importante. Ya para concluir, lo que quería dejar en claro es que no necesitas tener un solo indicador, hay veces que puedes empatar varios de estos indicadores, ¿no? Que digas, oye, pues quiero más entradas y quiero mejores preamplificadores, ok, pues nada más que sepas que eso te va a costar un poquito más, ¿no? O como te comentaba al principio, quiero menos entradas pero quiero mejores preamplificadores, ok, pues puedes conseguirte una muy buena interfaz de menos entradas, lo cual puede valer la pena para la forma en la que tú trabajas. Ya que pasas una cierta gama de productos o un cierto precio, normalmente los beneficios van a ser exponenciales, ¿no? O sea, ya vas a tener mejores preamplificadores, vas a tener la distribución de audífonos ya integrada, o sea, muchas otras funciones que quizá las interfaces de entrada no te den, pero no tiene nada de malo porque las interfaces de entrada pues es eso, ¿no? Una interfaz de entrada para que vayas explorando todo el mundo de la grabación, pero sí tienes que evaluar cuáles de estos indicadores son los que realmente te hacen falta, si es que te hacen falta, si no te hacen falta, pues espérate un rato, ¿no? Y, ok, pues todavía no es momento que no te gane la emoción o ya me urge por esto, esto y esto, perfecto, pues vamos a buscar este tipo de interfaz, ¿no? Si te gustó este vídeo, por favor no te olvides de suscribirte a nuestro canal, regalarnos un like y de presionar el ícono de la campanita y si quieres conocer más sobre lo que hacemos nuestra página es www.audioproduccion.com Ahí tenemos guías gratuitas descargables sobre grabación, sobre mezcla, sobre máster, cursos profundizados en línea y mi favorita la membresía audio producción. Ok, si quieres literalmente desarrollar tus técnicas de mezcla y máster exponencialmente, la membresía es para ti. ¿Por qué? Porque recibes multitracks mensuales mes tras mes, recibes videos tutoriales de cómo fue que yo mezclé esa canción de principio a fin para que puedas ver todo el proceso. Recibes el acceso a webinars mensuales en donde tú y yo podemos interactuar en vivo, puedo contestar tus dudas, tus preguntas, etc. Tienes el acceso también a una comunidad exclusiva de miembros en donde puedes interactuar y compartir opiniones entre sí. Tienes el acceso a mis plantillas de trabajo, tienes el acceso a minicursos y talleres, la verdad está bastante completa y como te digo, lo que necesitas es un sistema y en la membresía de producción te ofrezco un sistema para mejorar, un paso a paso. Lo mejor de todo esto es que tienes un periodo de prueba de 15 días completamente gratuito. Si te gusta, te quedas y si no te gusta, cancelas antes de los 15 días y listo, no pasa nada, pero estoy seguro que te vas a quedar. Bien, ya me despido, mi nombre de nuevo Héctor John de Adoproducción, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.